Loco, loco, por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Mamacita dice que soy loco, por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Tracerín de la banca con una banda de pistole rosa Barba longa tatuada con mi bandole rosa Oprima que canto, faccio balla zamba Blanca, 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 vira su le fiamme Un milione no me trovi più desaparecido Ma nascono la vita come un bandito Scusa mamma, fire pericchio a nessuno Hasta luego vida, nueva playa blanca, Puerto Rico Frate, caballo, guerra per tango A coppenes van a fuego Tatuada all'inizio de la guajú Coppo 300 HP Diego Loco, loco, por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Mamacita dice que soy loco Por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Mamma dice, soy cagnado en su chico y le brinda Siempre corso para que hora vuelvo la bonita firma Rando ponte sobre los números, no sé quién es Guardando su las culinas y cómo se vestimos Siempre voy a hacer una fiesta, no sé quién es Frate, me no me presto a renderte diem Si se pare posa solo a renderte weekend No, tú no eres un artista sino a pie Y en tanto a base, guerra per tango A coppenes van a fuego Tatuada all'inizio de la guajú Coppo 300 HP Diego Loco, loco, por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Mamacita dice que soy loco Por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco Mamacita dice que soy loco Por eso dinero vuelvo loco Para que venime el kilo, ma no nos tocamos el coco ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.